10 años son los que ha tenido que esperar Domingo Ramírez para recibir el dinero que ahorró durante su vida laboral y que tanta falta le hacen en la actualidad, nos comenta su hija María Teresa. Su economía es tan mal, porque pues él está enfermo, tiene, es hipertencia, tiene cáncer, pues yo no lo puedo asegurar por problemas de letras en los apellidos, yo no lo puedo asegurar, o sea, yo trabajo dos días, yo soy la que, lo que puedo, les doy a ellos, él no puede trabajar también ya. El trámite, que ha parecido no tener fin, se ha complicado debido a que existe una persona con su mismo nombre. Supuestamente sí iba bien el trámite hasta que se dieron cuenta que él está compartiendo su número con otro domingo, con otra persona. En el seguro ya nos dijeron, nos entregaron su nuevo número de mi papá, nos dijeron que de parte de ellos ya estaba solucionado, que lo siguiente era ir al banco y en el banco tenían que otra vez empezar con la separación de cuentas. Fue lo que hicimos. A pesar de la corrección, desafortunadamente no le han arreglado nada, por el contrario. Supuestamente la persona que estaba compartiendo el número con mi papá, él ya se pensionó y que supuestamente todo el dinero recaudado de mi papá se fue para esta persona y que mi papá ya no tiene los recursos para pensionarse. Y a su decir, las pocas respuestas que hay no son favorables, es por ello que pide ser escuchado y le den una pronta solución. Que nos han dicho es de que ya no se puede recuperar. Que me apoye, pues me ayudaría para sobrevivir. Yo y mi señora, los días que nos quedan de vida, yo pido apoyo para que me ayuden con lo de me apoye, no se queden con ese dinero que era mío de todo mi trabajo. Brenda Cervantes, a quien corresponda 30 años de dar voz, a quien más lo necesita.